¡Adiós! ¿Qué hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar? ¿Qué hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar? Hoy no hay ayer, pero nunca hay mal Siempre va a descar, puedes atender de hablar Tu elección final Siempre va a descar, puedes atender de hablar Déjame, dígame con Dios, en este lugar, quieres que diga hasta el corazón. Oh, 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 oh. Dime a la canción, y antes de jugar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, cierto como el sol, nuestra calor Me ha tenido una ilusión, que me ha tenido un flor, bella y bestia Gracias